¿Cuánto pesa y mida el hermano del chico desnutrido? Y si el hermano del chico desnutrido es gordo, ¿cómo explica que el problema social se agarra con uno solo? Porque si el hermano de esta nena es gordo, el hermano mayor y el hermano menor es gordo, ¿por qué ella es desnutrida? Era absolutamente loco tener problemas sociales en un solo hijo. Ahora, si son todos flacos, padre y madre y todos los hijos, el problema es social. Pero si hay uno solo, que es el desnutrido, está enfermo. ¿Qué pasa si esta nena, en vez de ser hija de una empleada doméstica, es hija de un ingeniero? Y en vez de negra, es rubia. Inmediatamente pensamos que es celíaca. En cambio, si es una nena morochita y la madre viene humildemente, decimos, esta le falta olla. Entonces le pedimos a la municipalidad que nos dé una mano. Que ahora en la mano que da la municipalidad, un paquete de fideos. Y si la nena es celíaca, se muere. Hoy estamos en el centro de convenciones del municipio de Huervoichú, llevando la tercera edición de Un Día Sin Gluten. Y en ese marco, un curso también de acotensación en enfermedad celíaca. La jornada de hoy es poner a disposición de otros la experiencia acumulada y también invitarlos a incursionar en algunos temas que se están tratando en este momento que son controversiales. O sea, no está todo dicho, no está todo aclarado. No todas las personas piensan ni pensamos exactamente lo mismo de cómo se manejan algunas de las aristas de esta problemática, que es múltiple. En realidad no solamente es la cuestión del diagnóstico y de la enfermedad, sino es el tratamiento. Y el tratamiento es la vida misma porque es la dieta, la vida social del celíaco, que se está manifestando acá como una cosa con mucha demanda, ¿no es cierto? Estas actividades con la comunidad celíaca, que es una problemática muy puntual y muy importante y bastante grande en el país y en esta ciudad, nos ha permitido desarrollar muchísimas actividades adentro de la facultad porque tenemos a la gente de Asela, Entre Ríos, trabajando en nuestra casa de estudios, pero también nos permite interactuar con la comunidad y que la gente sabe que se acerca a la facultad y tiene un espacio donde tiene personas que están muy interiorizadas en el tema, que los asesora, que los contiene, que le da hasta una receta, algo tan sencillo como una receta para paliar su alimentación o su problema alimentario. Este es un espacio que también se abre para que la gente que no está en contacto habitualmente con la universidad encuentre un espacio y encuentre la información que necesita y un intercambio de experiencias y de debate sobre esta problemática. Y el rol de la universidad es eso, transmitir el conocimiento, que la gente se sienta que la universidad tiene las puertas abiertas y que puede venir, poder resolverles un problema desde lo académico, desde lo científico, desde lo práctico y bueno, en esa temática es que estamos con esta gente de Asela, Entre Ríos.